Los costarricenses tienen una perspectiva muy negativa en cuanto a empleo, capacidad de compra y la disminución del ingreso. Así lo mostró el más reciente estudio de confianza del consumidor realizado por la Escuela de Estadística de la UCR. En palabras del investigador Johnny Madrigal, es el momento más pesimista del país en los últimos 18 años. Tenemos una situación donde las condiciones económicas actuales son valoradas de una manera muy, muy pesimista. Tan pesimista que desde hace 18 años no registramos una magnitud de 20 puntos en una escala de 0 a 100. Es el momento más pesimista desde que hacemos la encuesta. De acuerdo con la investigación, un 83% considera que son malos tiempos de hacer compras para el hogar. Y un 88% considera que no es momento de comprar carro o casa. La valoración del momento para la compra de bienes duraderos, lo que se refiere a casa y carro, es de las peores que hemos encontrado en los últimos 18 años. Por ejemplo, considerar 88% que es un mal momento para comprar carro, es una medición que nunca habíamos tenido. De la misma forma, un 53% de la población manifiesta incertidumbre con respecto a mantener su empleo. Como el 67, 70% considera que es difícil encontrar trabajo en lo que hacen. Pero hay un 33% de los trabajadores que dice que podría quedarse sin empleo en los próximos 12 meses. Y a esos 33% hay que sumarle un 20% que no sabe si va a tener empleo o no. O sea, no pudo responder la pregunta. Lo que quiere decir que hay aproximadamente un 53% de los trabajadores del país que no sabe si tendrá empleo o siente incertidumbre sobre el empleo en los próximos 12 meses. Madrigal explicó que el único aspecto que se valoró positivamente fue la política económica, al igual que la esperanza de los costarricenses hacia el futuro. Un 24% de la población considera que se ha realizado un buen trabajo y en los meses anteriores ese porcentaje rondaba el 14%.